Hola señores, aquí Hijo de Magic de José el Flipa. Bien, vamos a ver otro capítulo más, el cuarto capítulo de la primera temporada. Hoy he elegido que se levita estos palillos con una carta, vamos a ver, no sé si se verá de ahí, a ver si funciona, si funciona esto, ahora a ver, funciona ahí, funciona ahí, funciona vamos a ver, así como se ve, espectacular, vamos a ver, espectacular, 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 no tiene nada, como el Levita, eh, mira, viene, 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 está guapo, ahí, bueno, lo dejamos, vamos a poner otro vídeo, dentro. Bueno señores, otra vez, un truquito más, vamos a ver, de una carta nueva que me he comprado, la pasada, en cartilas nuevas, eh, chichas, bueno, le decimos al espectador que corte, ¿no? Y esta va a ser la elegida, esto es un Joker, ¿no? Esto es un Joker, y que la ponemos aquí, ¿no? No, el cojo, y la ponga aquí arriba, ¿no? Le decimos al espectador que me corte, ¿sí? Un par de veces, para que no haya problema, ¿sí? Vale, cogemos y le decimos al espectador que corte. Me corte, ¿cuántas veces hasta que yo le diga basta? ¿Vale? ¿Vale? Venga, espera ese momento. Yo digo, basta, ¿no? Y aquí, cuento esto. Cuando yo le diga basta, en el 8 de picas, ¿por qué hago? Le cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Esta es la carta elegida. Un truquito más que me da. Lo repetimos. Lo repetimos de nuevo. Mira. A ver. Vamos a repetir, me voy a barajar las cartas, mira. Le voy a revelar este truco. Esto consiste en que yo elijo. A ver. 3, 4, 5, 6, 10. Esto se lo voy a revelar. Mira, yo cojo una correlativa de cartas. ¿No? 1, 2, 3. A ver. De picas mismo. Del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De las 10, a 10 de picas. ¿Qué? Los pongo aquí abajo. Así como están, ¿no? Yo le digo al espectador que corte. Corte aquí. ¿Y qué? La carta esta de segundo mazo. Es la 7 de corazón. Ok, ¿no? La ponemos aquí arriba. ¿Y qué es? El mazo este lo ponemos aquí arriba también. ¿No? Yo le digo corta un par de veces. Corta un par de veces. Para que no... Corta un par de veces. Para que no aguarde. ¿No? Le doy la vuelta. Yo le digo vete cortando. Y hasta que yo le diga basta. Va cortando. Va cortando. Va cortando. No. Va cortando. Va cortando. Y tiene que salir... Una carta de la correlativa de pica. Va cortando. Va cortando. Va cortando. Mira, salió. Y yo le digo alto aquí. Pues salió una de las tuyas. De pica. El 3. ¿No? ¿Y qué? El número 3 de pica mismo. Tú le das la vuelta. Le salió el número 3 de pica. Ahí es cuando dice basta. Una de las correlativas de pica. Que tú... ¿Y qué? Le salió el número 3. ¿Y qué contas? 1, 2, y la 3 es la elegida. El 7 de corazones. ¿Se fijaron en el truco? Espectacular. Está muy bueno. Bueno, ahora les voy a hacer el truco de la botella. El truco de la botella. A ver. A ver si lo puedo hacer de cerca. A ver si lo puedo hacer de cerca aquí. Ya sé. A ver. El truco de la botella. Esta monedita. Esta monedita. ¿Ven? ¿Ven? Esta monedita. A ver si se ve. Pero me voy a... Acercamos la mamá. Aquí. La monedita mía. 1, 2, y 3. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pero voy a hacer. Con un poquito de magia. ¿Dónde está la moneda? No la tengo. 1, 2, y 3. 2, y 3. Tentaculada, ¿eh? Muy buena. Ah. Buenos trucos. Venga, señores. Pa. Bueno, señores. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video, señores. Yo soy un coleccionista de cartas por todos lados, ¿eh? Coleccion de cartas por todos lados. Me encanta coleccionar cartas. Una pasada. Ahí compro. Una nueva. A ver. Unas nuevas. Están guapísimas. Está guapísima. ¿Qué es? Vamos a ver. Mira. Vamos para allá. Ahí. Voy para allá. Mira. Mira. Eso hay que ensayarlo mucho, ¿eh? Bueno, señores. ¿Qué les digo? Nos vemos y hasta la próxima. Bueno, hasta el próximo. Hasta mañana, como dice mi hijo. Hasta mañana. Adiós. Adiós.